El Evangelio de San Juan Muy buen sábado y en este día celebramos a San Matías, apóstol, aquel que vino a ocupar el lugar que había dejado Judas Iscariote después de la traición y que fue escogido para ser parte de la comunidad apostólica. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 15, versículo 9 al 17. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, amense unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, que ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Este Evangelio de San Juan es quizás de la mayor intimidad del corazón de Jesús. Llama a sus apóstoles, amigos, pero los apóstoles también estamos nosotros. Jesús nos ha llamado también a entrar en esta amistad con Él. Hoy día cuando recordamos a San Matías, aquel que vino a ocupar el lugar de Judas, después de la traición, viene ahí a conformar esta comunidad de los doce que han sido enviados a anunciar la buena noticia al mundo entero. Y Matías se vuelve parte de esta comunidad apostólica porque ha caminado junto a Jesús santo. Hoy día el Señor también, al recordar a este apóstol, nos recuerda que nos invita también a seguirlo, que nos invita también a tener esta actitud de sabernos amados por Él y que nos invita a entrar en amistad. Esta amistad con Jesús que involucra confianza. Esta amistad con Jesús que nos da tantas gracias. Esta amistad con Jesús que nos hace descubrir cuánto nos ama. De hecho el Evangelio lo deja tan en claro, ya no los llamo siervos. El siervo era un empleado, los llamo amigos. Y llamar a alguien amigo significa que es entrar en una intimidad, en un vínculo estrecho, en el cual el Señor quiere establecer esta relación con cada uno. Jesús quiere ser el amigo que nos acompaña, pero ese amigo que da su vida incluso por nosotros y que nos invita a ser fieles también a nosotros con los demás. El don de la amistad que nos ofrece Jesús es un don que tenemos que apreciar mucho, pero también en Él, cómo amamos a nuestros amigos, cómo amamos a aquellos que nos rodean, cómo amamos también a los demás. Así como el Padre me amó, los he amado yo, dice Jesús. Pero también este es mi mandamiento, amense, amense unos a otros. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Al final de la vida seremos examinados en esto, en el amor. Que hoy día le pidamos al Señor tener esta amistad con Él más honda, más íntima, más profunda. Y que en Él amemos a todos aquellos que nos rodean, que en Él podamos amar a los que están junto a nosotros en el día a día. Que tengan un feliz sábado y el Señor les acompaña. Gracias. 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 Gracias.